Panameño, Panameño Vámonos de fiesta, que la gente baila, al son de mi orquesta Puerto Rico, Puerto Rico, vámonos de fiesta, que la gente baila, al son de mi orquesta Y dice Ay, Argentina y Venezuela, vámonos de fiesta, que la gente baila, al son de mi orquesta Brasileiro y colombiano, vámonos de fiesta, que la gente baila, al son de mi orquesta Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta, que la gente baila, al son de mi orquesta Ay, vámonos de fiesta, vámonos de fiesta, que la gente baila, al son de mi orquesta ¿Y quién no? Lo baila Vicente Lo toca a mi orquesta Lo baila mi gente Que de Tito Puente Ay, lo baila Vicente Lo toca a mi orquesta Lo baila la gente Que de Tito Puente El Bravo Y los Melódicos para América ¿Ah?